¡Qué corrido! Se fue lejísimo. Se fue lejísimo. Se fue lejísimo. Bueno, estamos acá en la Laguna de Monte. La verdad es que está ideal porque tenemos el viento en contra. Vamos a ver si logramos prender algo. Bueno, vamos a preparar la cajita. Hoy traje para encarrar unas mojarras y filé de empejarray tenido rojo y también algo de carnada vía. Vamos a preparar la cajita. 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 Vamos a preparar la cajita para poder llevarse el ejemplar. Vamos a preparar la cajita. 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 Vamos a preparar la chaita. Vamos a preparar la cajita. Vamos a preparar la cajita. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video